carnales carnalas como están espero que estén bien dejen de ver puercas esto es algo muy importante principalmente para un servidor porque la música es la pasión es el arte es todo para mí es lo que me motiva a hacer vídeos es lo que me motiva a ser creativo así es que la música para mí es algo muy importante dicho esto carnales quiero platicarles un poquito de lo que vamos a hacer este este día california se convierte en uno de los estados con más restricciones de lo que es el virulis no puedo decir acá acá chido pero porque si no el youtube malo truena bueno me hace ahí garras vamos a poner el virulismo bueno pues california es uno de los estados con más restricciones en todo eeuu seguido por nueva york y no sé que otros estados después de un año y medio se atreve a hacer este tipo de eventos sociales y estoy hablando de tocadas de toquines este no es la gran cosa grupos no es no son más y convención center simplemente que son grupos que vienen desde desde méxico y vienen aquí a hacer unas tocadas la verdad no sé qué es lo que vaya a pasar no sé si este evento es real no sé si nos van a aplicar el 2 de bastos no sé si nos van a transear pero es una aventura y es algo que quiero experimentar con ustedes para un servidor la música es muy importante ya que con la música he hecho vídeos con la música soy muy creativo con la música pues soy la mejor persona no quiero decir mejor persona como como ser humano simplemente veo y miro las cosas diferentes a través de la música vamos a saber qué pedo vamos a echar el toquín el toquines de rock urbano así es que vamos a echarnos unos pinches pasitos acá rocanroleros y cosas así acompáñenme la verdad es el primer toquín después de un año y medio para mí es una aventura y quiero que me acompañen en esta pequeña aventura este ustedes siganme carnales y ahorita les nos aventamos una bonita allí aguantela miento carnales como pueden ver ahí en el en la introducción ya nos tenemos que ir vamos de volar la maleta punqueta ya se las saben ahí está en el vídeo vamos a echar los calzones chaleco los caquis este no sé por a cuál irme yo creo que está así ya está y si se aguantan medio oesta y estas de refuerzo bueno carnales estoy muy emocionado porque desde cuando quería hacer este tipo de vídeo el naco plus y hoy es la oportunidad es el primer toquín después de casi más de un año esperando ahí nomás jalando el pescuesto al ganso creo que es tiempo de cambiar hoy voy a cambiar deja arreglo la maletona ya está ya está casi listo ya nomás le echamos ahí nos vamos este va a ser un viaje corto son de dos a tres horas pero si le pisamos ya si llegamos en dos y media o menos tal vez cuatro como dijera acá el compa bueno pues deja corto porque la vida así si ando bien muy bien para mí que aguantela bueno pues este hoy hoy este es el primer toquín después de casi un año y medio no hay muchos eventos por donde yo vivo en el estado donde vivo pero estaba checando en california que hay un evento de rock este se me hace medio dodoso porque california es uno de los estados con más restricciones que tiene sobre el kobe 19 y están haciendo un evento de hecho hay bandas confirmadas hay bandas ahí toques sacan sus selfies firmando la tanguita se me hace raro pero vamos a ver qué pedo que no nos cuenten que no nos digan este voy a manejar unas 34 horas este después de un año y medio para mí es como les dije al principio es algo muy importante la música para mí la música el arte la creatividad así es que vamos a ver qué show vamos a echar el mosfet vamos a grabar todo desde que nos metemos hasta donde terminamos así es que acompáñenme este esto es todo acompáñenme vamos hoy 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 como bufán hoy y soltar y la misma comunidad no 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 ¡COMULICACIÓN! 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 Música Querales, pues, esto fue lo que es el toking Ay, güey, la pasamos chingón, la neta Como les digo, desde el principio Ya sé que van a decir que, ah, como chingo Pero, la verdad Si se presentó el grupo Muchos de mis amigos Pensaban que era fake Que no Era cierto, pero como les dije Al principio Este, California Como Es uno de los estados con más restricciones Sobre el COVID-19 Se llevó a cabo, se logró la meta Ahorita ando buscando Una pinche barbacha, a ver si por ahí hay Aquí están Las batallas de Las huellas De la pinche batalla Voy a cortar Este, ahorita Vamos a tragar Vamos a alivianarnos Andamos bien crudotes Vamos a buscarlo acá Para alivianarnos Y nos vemos ahorita Pues ahorita Pues voy a salir Para volver para atrás Porque aquí ya siento Que me están secuestrando Cabrón Aguantenla Deja corto Y ahorita regresamos Que tranza con la plebada Como están Ay wey Joder de su puta Finche peda Bueno carnales Pues como pueden ver Hay unos factores Primero carnales Yo me conozco Yo sé que iba a echar Resistor 5000 Y vamos a hacer el chuntor Estar Con la bolsa de pan limbo Y vamos a echar bonas De nueces Y todo el desmadre Por esa razón carnales Es que no pude llevar La cámara wey No pude meterla ahí Iba a hacer un pedo Y su servidor Se conoce a uno mismo Así es que No quise arriesgar Si no pues Ya no va a haber Nacos tutoriales carnales Así es que Primero están ustedes Ya vengo Y hasta pienso yo En ustedes Cuando ando acá Bueno Dejémonos de cosas Vamos a despertar Conciencias carnales Antes de irme Quiero Quiero despertar Conciencias Como les digo Ahí les va Por más de un año Carnales Nos hemos cubierto Nos hemos protegido Del virulis Hemos hecho cosas Para no contagiarnos Este Respeto mucho A las personas Que se han contagiado Respeto también A las personas Que ya no están O que se las ha cargado La santísima Yo respeto Todo eso Carnales Pero Cuando amas algo Cuando quieres algo Carnales Un virus No te va a detener Para hacer Lo que te gusta hacer Para hacer O morir Por tu pasión Recordemos Al Che Guevara Cuando le dijeron Si lleva la revolución A Latinoamérica Puedes morir Y no le importó Recordemos A Emiliano Zapata Que dije Que Que allí peleó Por los campesinos Si también Lo fusilaron Recordemos A los estudiantes Que murieron Por un ideal Ese es el punto De Del video Este Carnales Yo sé Que a lo mejor Hay un weyando Maligno No sé Si traía el virus Pero si es de morir Debemos de morir Por lo que uno cree Debemos de morir Por lo que Por lo que Uno le gusta hacer Así es que Que no te impida Nada Carnales Morir Por lo que tú crees Y esto fue todo De Nacos Tutoriales Este fue el primer video El primer toking Así es que Voy a seguir haciendo Más videos Nos vemos en el próximo toking